Conoce la labor de gente que hace cine pero que no sale a cuadro. Hablar de sueños es como hablar de películas, ya que el cine utiliza el lenguaje de los sueños. Mostrando la importancia de los encargados de diferentes oficios que en conjunto logran crear grandes producciones en... Subtitulado por Jnkoil